y Nacha Guevara. Esto es teatro. Una sala que está oscura, un escenario desierto, que habitarán mil figuras, que te harán soñar despierto. Y atrás en los camarines comienzan a cobrar vida. Entre peines y carmines, los héroes de la partida que al espejo le piden su opinión. Hasta el momento de alzarse el dedo. Un sol de cartón pintado, un rostro muy maquillado. Esto es teatro. Un par de medias corridas, dos coristas distraídas. Esto es teatro. Un sentimiento entrañable, un aplauso interminable. Esto es teatro. La orquesta bien afinada, una actriz casi olvidada. Esto es teatro. Una foto autografiada, llenar a la madrugada. Esto es teatro. Llamas con mi sombrero, un viejo camarero. Esto es teatro. Un progrado muy lujoso, un fracaso extremidoso. Esto es teatro. Una furieta traitora, la gente que se emociona. Esto es teatro. ¿Qué es lo que se emociona? ¿Qué es lo que se emociona? No teatro. ¿Qué es lo que se emociona? ¿Qué es lo que se emociona? Un botón que se descoce, un señor de azul que toce, esto es el teatro. Un estreno muy briloso, un letrero luminoso, esto es el teatro. Un pelón que es un palacio, la vida en un nuevo espacio, esto es el teatro. Extraordinario, esto es teatro.